La actriz mexicana Kate del Castillo compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía en donde luce la parte inferior de su bikini color rosa, aunque no especificó en donde se encontraba, la guapa Kate lució muy relajada. Para disfrutar del fin de semana, Kate se distrajo tomando el sol y un trago del tequila honor del que ella es imagen. La actriz acompañó su foto deseando un feliz fin de semana, cabe destacar que la actriz no perdió el tiempo y en la fotografía hace lucir su tatuaje en el abdomen. Del Castillo, pese a ser parte de una investigación en el tema del nexo con el narcotráfico, ha estado muy activa pues el pasado domingo acudió a la ceremonia de los Emmy con el productor Dana Brunetti.